Música Se compra colchones, tambores, refrigeradores Música Let's go La pomada para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura Golpes, calambres, vean la patrón, miren la de Apolote Una solución antimicótica buena, útil, efectiva, que le quita lo que es Me gusta, me gusta Te gusta, me gusta, me gusta, me gusta Yo quiero Sí Sí, ya Me caí, no me lo espero No te lo espero No Maba, cero Cuando te fuiste a comprar, ¿qué se fue a comprar? La coca Mi mamá En chinga, guarda, guarda el pastel Y lo guardo bien, porque ahorita ni yo lo encontraba Ah Lo guardaste ahí Y entré a dejar el yogur de mañana en el bus No, sí, lo guardaste, ¿no? Sí, lo guardé en el cajón ¿De dónde está el pinche pastel? Le pusiste su carmán Y abrí No, acá está Y abrí el refrigerador y no lo vi No, ni yo Oye, papá, ¿qué crees? Este, nuestra idea principal era poner unas flechitas Mente para acá Y mi idea principal era hacer algo así Como poner unas flechas y sigue las flechas Sí, para la sorpresa Pero llovió Llovió fuerte Sí Y unos sueños horribles Yo apagué la televisión No, es que, ¿qué crees? No me puedo recuperar del sueño Me han dado de mal este día No dormí No dormí anoche Y tú ya menos te vas a dormir Que si no, mañana no te quedas Yo veo a un papá muy cómodo Y le dije algo con el bus Vean entretenido Pero no sospechaba nada Está bien entretenido Fue la final de básquetbol No sé si te hizo algo, escuchas o menos Mamá, le dije ¿Algo quieres? Pues no ¿Qué tal este pastel? Rico Oigan, sí les conté Sí, bien Bueno, a mi mamá le comenté, pa En la casa de mi amiga Estábamos hablando de su papá Falleció Y de mi hermano Ay, ¿qué crees que pasó? Ella dice A mí nunca me ha dado señales mi papá De que le viene O lo siento Y que se empieza a activar la alarma de uno Y eso sí lo De la nada Y yo grabé un poquito Creo que se lo mandé a mi mamá Que se empieza a activar la pincha alarma De su cuarto Y donde estábamos nosotras Tú dime Que raro Y no estábamos cocinando Estábamos tratando de ver una película Y luego yo En su casa se asustan Y no es una casa vieja El primer día que llegué Yo me bajé O como que yo traía todavía Como que los horarios revueltos Y me bajé a cenar Eran como las 2, 3 de la mañana Ay, ¿es ahora? Sí, porque yo tenía el horario De aquí Y entonces me siento Y de espaldas está la sala Y yo bien carito Que escuché Como cuando hacen Jalan la taza Pero la arrastran Y dije Ah, cabrón Me volteé ¿Han aventado lo de ahí? Ah, sí, amigos Aquí nos han aventado cosas Desde el micro Las han aventado La del tortillero Bueno, pues así se escuchó Que jalaron una taza Y dije Ay, no, es negosa Estoy nerviosa O algo así Pero bien clarito Que se escuchó Y luego a los 10 minutos Alguien intentó Alguien intentó Abrir la puerta ¿Quieres otro? ¿Qué quiere? Ah, ma Mi papá Abre ese pastel Sí Ella es mi papá Así es No, no Estás querido Había de chocolate Pero dije No, mi papá Amar clásico Sí Sí Mi papá Se lo puede comer Todo, amigos Sí Ay, vean No sabe Ni se imaginan No, es que el pastel Es más para mí No, vos no come pastel Yo trato ya No, no, no No, no Nomás así Un pedacillo ahí y luego papá intentaron como metieron la llave como el ruido de cuando intentas abrir y no había nadie, hasta me fui a asomar a la ventana y dije que mamadas agarré y me dio miedo y que me voy luego otra vez estaba yo limpiando su estufa y cambiando como el aluminio porque hice un regazón entonces estoy cambiando el aluminio y bien clarito que escuché tiene escaleras, como alguien corría y se paraba a mitad del, y volvía a correr ay que miedo dije mi madre, hay que se quede el aluminio y me fui dije no, que miedo no, lo miedo fue cuando se activó eso ah si, lo de la papá, lo de, el horno ay, el horno, oye pero eso fue en Inglaterra estábamos chismeando porque mi amiga de Inglaterra dice, yo desconocía lo de tu accidente y estábamos ahí todas y de momento que suena una campanita de que ya estaba el horno mi amiga que se paró y dice ¿quién prendió el horno? todas estamos aquí nosotras no conocemos tu estufa ni le prendieron el horno cuando yo estaba hablando de mi accidente ay no eso me recordó tantas cosas no manches y todas qué pedo con el horno hasta fue a ver a su marido y le dice no, él dice que no lo prendió pero cómo lo va a prender si no había nada en el horno no sé allá espantan aparte Inglaterra tiene muchas historias de terror como ya del destripador papá sí existió un chico muy loco destripó quién sabe cuántas mujeres todas eran prostitutas es como una monja que salía ahí en el box ¿en dónde? en el box en el box Fox en la casa donde trabajé como estaba tenue y teníamos un poco ahí y mientras llegaba la gente nos poníamos a jugar guardar y hasta le esperábamos ya no estaban en su vida la vía subía lo malo es que yo en la madrugada si se acababa el vino se metía donde teníamos la bodega de vinos yo era el hombre que tenía llave ¿que era más antigua? sí ¿no era un convento? sí ahí era la amiga no es antigua mamá no ahí te asustan ahí es antigua hasta ella también me dijo que el ruido que yo escuché de la llave ella ya también lo había escuchado yo dije no qué miedo y yo antes o sea dije no antes trataba de quedarme abajo como para les quería ser el vivo porque hasta mis hijos de la edición güey no haces en vivo pero ¿quién va a ser en vivo? o sea yo tendría que bajar solita a prevenir el teléfono de ser en vivo eso me daba mucho miedo yo así todo en silencio y dices me madres se escucha todo ahora era mediodía cuando lo de las escaleras ¿cómo te explicas? mmm eso fue para y luego el otro día también ¿no será que como nada más los divide la barda? es una sola barda para los dos los dos casos no pero bien clarito que se escuchó o sea y yo también escucho cuando son los vecinos o sea se escucha pero eso no eran los vecinos eso era ahí en las escaleras y luego paraban y yo como que me quería asomar y seguían como corriendo en las escaleras ay no yo dije yo le conté y me dice en serio le digo yo lo escuché y luego ya dice que escuchaba ruidos en el donde estaba su lavadora ay no yo digo no las vibras ahí oye papá y tú cuando viviste en el convento no viste cosas así tú te creaste en un convento no era la ciudad de los niños del padre Toño el padre Toño fue un santo fue o es es un santo y hasta él caminizado algo así y no se ha sabido nada de ahí lo mandaron a Tabasco a Tabasco de la ciudad de los niños y ahí se quedó el padre Javier y decía que él él daba misa en Aguascalientes y nosotros vivíamos por Teocaltiche donde está la ciudad de los niños y daba misa en Aguascalientes y ahí y con nosotros ahí en la ciudad de los niños porque a veces iban gente allá en la ciudad de los niños a oír misa con nosotros los niños y es decir si dejamos al padre allá en Aguascalientes estaba dando misa y nos venimos y acá ya estaba en la mitad de misa igual y luego decían que caminaba para ir a una isla en Tabasco así caminaba el padre el padre lo voy a encaminar mi mamá la cara de mi mamá será cierto o mamá luego se queda sola acá amigos me da miedo hay un lugar que se quise hacer discoteca ahí en mero centro de San Luis descalzas viejas viejísimas y ahí que crees que tiraban en las copas pone uno las copas y cuando estaba de más si las coñaqueras y todo hay un un este donde tú puedes estar tienes todas el copeo aquí todo tipo de copas o las tiraban y las muchachas a media fiesta salgando hasta con los calzones en la mano las asustaron en los baños tuvo que cerrar ese negocio una discoteca hay un disco ahí en Madero y Carranza ¿para qué ir más lejos? ¿acá en la casa? ¿para qué ir más lejos amigos aquí asustan? si nunca a mí me habían asustado bueno nunca me habían asustado si te asustaron cuando se cayó el cuadro de mi hermano bueno si pero pues ya vimos y vimos ¿verdad? hicimos solamente que no haya estado bien clavado pero los clavaron los albañiles con esos clavotes grandotes y se salió no no lo podíamos creer lo lamentaron ya lo dijo eso sí fue bien ahí voy le da miedo le da miedo ahí voy la semana fue la semana pasada que le dije me voy a quedar en la recámara de bus para ver una película y no fui ¿verdad? me tuve que quedar con la luz prendida cuando me tiraron en el cortinero y no pues fue ese día ¿verdad? mira todo estuvo medio así como tú dices que no que que oigo no que veo una sombra pero blanca así como desvanecida y que veo como se agacha y dije es tu papá yo pensé que era Ramiro y dije así me quedo inmóvil sin que que vean que ya estoy dormiendo pero abro los ojos y dije no que salgo ahora sí que a ver ya estaba alguien ¿verdad? que me vuelvo a acostar y que me vuelven a hacer lo mismo pero una sombra blanca y cuando oímos oigo ¡tras! un trancazotote pero fuerte y ya me fuiste a ver oye ven ¿pero qué era la de la mañana? de las cuatro de la tarde no de la mañana de la mañana ¡oh manches mamá! y ya ¡ay no! le dijo ¿qué crees que mejor me voy con ustedes? sí le dijo me vinieron yo lo vi lo vi y dije a lo mejor estoy soñando pero dos veces no le dijo alguien se escondió acá porque yo vean que vi cómo se escondían a mí me tiraron un cortinero pero a la a la misma hora que a mí me asustaron ¿por ahora? en diferente recámara y cómo cómo que te tiraron el cortinero ¿cuál cortinero? las persianas sí la tiraron de arriba madres se oyó horrible porque era muy de madrugada y ya ¿cómo fue? ¿te dite o tú fuiste? salí y ya te dicié a mí no sé no sé qué y dicié ay ven por mí sí salí y ya la vi ahí para la puerta cuando me oyó que andaba yo aquí mi amigo mi amigo ¿se acuerdan mi amigo Pablo que vino a quedarse? ajá no es que se quedó en el cuarto de luz él también me dijo no pude dormir dice que él veía o sea que alguien se pasa o sea se paseaba en las ventanas o sea alguien cruzaba pues yo lo vi pero se ha agachado él dice que es alguien alto y también ese lo vio el niño en mi ventana que cruzan o sea camina camina pues es que estamos sobre carretera camina sobre el pasillo estamos sobre carretera no sabemos los espíritus que se quedaron ahí o no sé este o lo que escuchamos de cuando vio grabé a las 8 de la mañana el quejío en frente del cuarto de luz era un hombre y no sé si se acuerdan de un video de Pakistán que iba yo con mi suegra en una calle y que me dijeron ayúdame el español ahí en Pakistán y luego a mí me da pena porque han de decir que estaban salvaditos pero es la verdad o sea pues habrá gente que lo crea y habrá gente que no pero la gente que viene acá le consta ya ves la comadre de la Tania no estaba aquí cuando aventaron el puche tortillero salió el tortillero salió volando nada más de que nombraste a mi hermano y salió volando el tortillero estaba en verdad hablando de pues es que tal vez a lo mejor no sé no sé pero me dicen que ya no es el sitio lo dejaron a la iglesia pues está en un lugar sano y bueno yo creo que será que hablo tanto con tu hermano cuando estoy rezándole que mamá cuando tiraron la basura mira todavía en lo de la basura tiene explicación bueno ya teníamos uno o dos días ahí y yo vi yo vi cuando me dije nadie se acercó a nadie pero tiene más lógica bueno pero es que mi mamá acá empezó a rezar su rosario y pum yo venía entrando y le como que se aventaron la bolsa y mi mamá siguió rezando y no me fui a la capilla porque no porque ya le dio miedo sí ya le dio miedo y dije mejor aquí que estoy acompañada y yo escuchando oye a la ley ves que lo asustaron también sí eso sí me consta pues es que también la asustaron se tuvo que regresar y me dijo señora que desea o yo le hablaron tres veces y yo también lo escuché digo no yo no te yo no te te llamé en la puerta en la puerta tres veces a la ley se regresó no yo no te llamé yo estaba hasta lejos y hasta le dije ya te dio la bienvenida mi hermano dice ay no dice pero tú escuchaste y le dije sí escuché son cosas a veces increíbles inexplicables que nadie 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 hay gente que lo cree y hay gente que no yo ya vino un padre oye yo pregunta no será de que yo construí y no no vinieron a echar a buta porque es nuevo por ejemplo mi cuarto es nuevo total pero pues cualquier día voy por el padre en todo el jardín mamá toda la casa a ver si quiere vino el padre y que nomás allá fue nada más allá tampoco o sea todo lo demás no se no se le ha echado agüita vas a ver cualquier día las mamás nosotros solitos imagínate me está me dice la maestra lorita en el árbol que más te guste haz un hoyo y ahí mete a tu hijo ya no lo lleves al panteo no ay no y se a cada que aquí que ande ay no tampoco eso a mí no me gustaría allá por eso es campo santo o sea aquí es es sagrado también es que está la virgen y todo pero ves que ahora ya hay un vasque donde vas y es en puebla hay un bosque tú escoses tu árbol y ahí te pueden enterrar claro que todo te cuesta no pero a mí yo igual si me muero yo quiero un campo santo sí pues ya tenemos nuestra ¿cómo se dice? nuestro lugar ya estamos para los puse cinco cinco lugares mi papá dice que él se quiere ir para San Luis pues a ver qué camión lo lleve el guajolotero el guajolotero el guajolotero se me fue se me fue ay si no se me dice que la luz hasta ya yo ya ni manejo manejo lo mínimo papá su cajita en el autobús hasta después hasta después del amor hay donde me hay donde me echan me echan a tu papá es segurito que yo me voy primero nadie sabe nadie sabe ay mi hijo nadie supo mi hermano se fue primero y nadie sabía y todo el mundo dice es que nadie está preparado papá porque siempre te dicen está bien joven no es que a Ramiro le daba mucho miedo porque ya está grande si iba a ser de ser a su tengo un día le dije oye hijo te dijo no te decía por qué te embarazaste tan grande no y le decía oye por qué siempre preguntas ¿verdad mami que no te vas a morir? ¿verdad mami que no te vas siempre a mí a mi hermano a mi hermano le dieron las tres cosas a mi papá sus miedos eran estar solo le daba pavor estar solo la ansiedad el estar encerrado eso fue lo peor el estar encerrado el encierro el encierro desde lo del niño de lo que le pasó si tal vez pero ya ves que lo mandé con psicólogo y se burlaba del psicólogo o sea fue todo y la tenía miedo a morir o sea las cuatro cosas que más se tenía miedo las tuvo ahí en ese pinche hospital y era muy ansioso también le dio ansiedad y mi hermano era como mi mamá o sea de cuando te preocupas de más no sé no sé cómo se llama se llama este tenía miedo aquí de que aquí tenía miedo de todo ay va a entrar un ratón ya no vengo todos los domingos en la mañana decía tengo que hablarles porque si no imagínate que me avisen mataron a sus papás porque como ver que fue lo de la idea de la may sí y sí dije lo vamos a poner para que ya es que un día que vino lo vi ya vi la luz prendida de la recámara y que llegó y está sentado así en la pero a las tres de la mañana muy sentado ahí y ya le tocó por la ventana y le digo qué pasó no puedo dormir mamá no puedo no puedo pero por qué porque tengo mucho miedo tengo miedo que si alguien se meta tengo aquí a mi familia y no saben pero digo cuántos años tenemos viviendo no mamá no me gusta y ya le digo bueno qué propones no pues que pongan una malla digo tienes alguna persona así ¿verdad? al otro día casi pero un domingo para el lunes ya estaba aquí el muchacho nos lo mandó él dice que fue amigo fueron amigos en la secundaria y él se dedicaba a eso ¿verdad? y ahorita ya está más tranquilo porque de aquel lado ya hay una casa y están los pies esas perras matan y acá ya está este barriado y alto ay sí ya vi que están construyendo también ya estábamos como que más protegidos porque estaban solitos acá porque ahí era un lote barrio por ahí se podía meter y está alto ya están las electrificadas tenemos las cámaras y aparte aquí los rateríos y los marihuana todos los conozco ya me había agarrado uno de bajada que venía que le prestaba lo último que fue 25 pesos no le di 50 y le digo oye tú ya me agarraste de bajada oye no ha venido a la basura hablando del tema no es que yo les doy 50 entonces les junto varios varias bolsas sí porque si nomás les doy una o dos bolsas no les voy a dar los 50 ya me he enseñado los 50 no manches imagínate los 50 pesos a donde fui yo ay no nada no somos nada con Inglaterra son dos euros no papá le son libras exterminas o peor es una de libra y media no no compras nada ma compras a lo mejor en la autos yo sí si hay gente pobre muy pobre porque sí homeless se llaman que no tienen casa son inmigrantes durmiendo en las calles abajo en los puentes tirados y con un chingo de alcohol allá toman un montón o sea aquí también en México sí igual igual eso donde quiera eso también lo vi en Irlanda gente de tirada durmiendo en la calle a pesar de que es primer mundo casas de campaña donde quiera casas de campaña aunque sea un primer mundo pero siempre hay gente pobre y los reyes pero que tal los reyes o sea todo todo Inglaterra bueno todo el Reino Unido porque son varios son los que pagan a los duques a York que el Lord que la chingada el palacio tiene 700 cuartos así les digo son muchos imagínate que andaría bien con el hotel hermoso unas iglesias súper preciosas si es este es como se llama y le construyeron amigos a la princesa Diana ahí porque es un lago para ella fue para ella trae cisnes no cosas bárbaras todo un jardín papá eso no era un jardín era un bosque para ellos en serio cosas muy opulentas y aparte amigos en los hoteles siempre hay hasta le dije a mi mamá una vez que me habló iba yo caminando para irme a ver con unas mexicanas pero ay mamá me choca este país pobre gente la tienen ahí parada todo el día yo pasé adiós señor y lo volví a saludar y seguía ahí ya era medianoche y el señor seguía así estatua como estatua no sonríen yo dije no no sonríen y así con un sombrero largo con un chaleco adentro el saco y así su moñito para que cuando lleguen los carros mamones todo el barrio no sé cómo le llaman a los que están ahí afuera no sé es un hotel mamá pero no sé cómo le llaman como si fuera un mayordomo él lo hace cuenta no sé a lo mejor amigos me lo dejan en sus comentarios que es pero no sé que sea pero todo el tiempo así imagínate la guardia del rey que ahora es el rey es de los más capacitados ¿te gustó? sí me gustó o sea a pesar lo que es Europa me gustó Europa pero lo único que no me gustó es que está caro bueno es caro ya sabes si vas a Europa es porque vas a llevar tu dinerito y dejas tu riñón pero ahora que voy a decir me encantó Edimburgo fue donde no te gustó no me encantó Edimburgo no me digas a pesar de que me trataron de la mierda amigos pero al final el último día fue el último día que me quisieron adornar mi viaje una llorarita una dormidita y me levanté pero me encantó Edimburgo hasta me gustaría que fueran ustedes y ellos mucha historia vivían en la parte vivían abajo la historia del perrito los castillos eso es lo que me así como que me porque también ese lugar le hubiera gustado a mi hermano a ella le gustaba mucho esa película que no viven no viven arriba viven abajo vivían abajo vivían abajo muchas historias amigos de terror en Edimburgo este también hubo la peste papá la peste la peste y la gente algo como que no te explicas es que la gente pobre vivía arriba y la gente ricachona abajo en los azotanos pues si porque era caliente porque no les llegaban las enfermedades y todo le tocaba lo de arriba y entre más arriba tenías tu casa más pobre eras eso nos contaron en Edimburgo y aquí es al contrario pero mamá está padrísimo vivir abajo yo me asomaba y decía güey que genial no a mi hermano le hubiera encantado ver esta arquitectura porque literal hace cuenta que es una casa papá y luego tienen como un patecito chiquito y las escaleras que te llevan hacia abajo su puerta su ventana y hay unos por ejemplo más en Londres lo vi que tú te asomas porque dices a mí me impresionó que una alcantarilla tuviera luz yo dije ¿qué? y más dije ¿cómo una alcantarilla tiene luz? y yo que me asomo por curiosa y viven ahí abajo y las ventanas tienen ventanas tienen ventanas pero pero sigue siendo un lugar encerrado sí abajo abajo pero tienen ventanas pero ha de estar padrísimo ahí toda la opulencia y todo y tienen muchos la mayoría tienen estudios de pinta en esas cosas y abajo tienen sus estudios su cocina los cuartos no yo dije wow qué chido ¿parece un bunker? sí así parece lo pueden usar como bunker así parece cualquier pandemia cualquier peste se meten se cierran todo en una guerra abajo así también van abajo es como en Estados Unidos también tienen su sótano los restaurantes mamá también entré a muchos restaurantes papá abajo o sea el baño abajo donde más pide que fue un hostal abajo tenía la cocina o sea tú hasta acá y yo a mí me tocó el cuarto piso no hay elevador écheme no hay elevador y todos super encerrados con tarjeta pasabas una puerta volvías a pasar con una puerta había clave para poder entrar hasta tu cuarto y yo dormía para el colmo en la parte de arriba con mis lonjas imagínate y yo llegaba todo ya estaba durmiendo yo siempre llegaba a las doce a la una de la mañana y el ruido ay no fatal yo dije a ver en qué momento azoto no creo que por eso veniste placa no amigos quieren adelgazar como yo vayan a Europa y comen puro yogur y atún lo más barato comprarte una verdura y una fruta carísima es que Europa casi no tiene verduras ni rutas todo le llega de Asia yo platicé con una persona que se fue a Europa y vino a dar el hueso con el peito y le dije llora ¿por qué? para empezar llevó a la familia entonces ella nunca se imaginó que fuera tan caro entonces con lo que les servía y no quedaban satisfechos entonces tomen les comparto de lo mismo no hasta no comían este ay papá un yogur me costaba 90, 100 pesos un yogur que te puedas imaginar en una sentada te lo eches si es como aquí tres euros y nuestro peso mis amigas decían el que no convierte no se divierte pero yo yo decía no el que no convierte se endeuda hasta la muerte y luego yo este ah y les digo ese hostal tú me daba una hueva cuando tenía yo que bajar a cenar hubo un día que me iba a hacer porque me dolió me salieron bolas en los pies papá de tanto el primer día me perdí en Edimburgo y el primer día me perdí en Londres o sea me salieron agüita unas bolitas de agüita en los pies ¿y cómo necesito para ayudar? ámpulas ámpulas preguntando viendo pero yo decía el primer día me pierdo pero mañana no me vuelvo a perder y no no me volvía yo a perder si lo más lo más lógico es siempre ir viendo como lo hace lindito voy dejando mis maicitos para el regreso a un lugar donde voy no se me olvida no yo no papá es que aquí todas las casas son iguales todas las casas son idénticas en serio hasta las puertas de verdad y luego ay les decía de ese hostal la parte de abajo para irte al pinche comedor era estás acá y bajar por eso yo siento que ellos tienen como ese tipo de cosas del sótano de parte no sé cómo le llamen amigos y me lo dejan ahí yo digo que son porque están preparados para la guerra ahí está el comedor normalmente ellos como estados unidos siempre deben estar así porque van de la mano en cualquier conflicto internacional van de la mano Inglaterra y Estados Unidos no es que cañones y muy muy o sea me encantó los restaurantes ¿dónde está el baño? abajo hasta abajo abajo más abajo y ahí vas y eso está padre bueno a mí me gustó me gustó mucho Inglaterra me gustó Isla pues también mucha seguridad Irlanda Irlanda es más tranquila yo como viví en un pueblito más 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 tranquila pero cuando visité Dublín la capital es un desmadre súper chido pero eso sí amigos los pop son importantes para todos ellos allá son bares pero ellos yo les decía puff porque así se escribe p-u-v puff los puff y se reúnen todos y toman desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana que cierran tarros y la mayoría de las cervezas no te las si hay de botella de vidrio pero la mayoría son de de barril ellos aman eso ayer que fuimos a comer en frente arriba te venden la cerveza de barril y te ponen una cosa así y tú así y no te como vas pero no me gustó tanto de barril y la estrella no tiene gas como que se les va al gas se les va al gas y la Guinness que es la estrella de Irlanda que fue hecha ahí están los dueños los Guinness si super ricos de hecho yo traté de en su hotel se quedó Michael Jackson ellos tienen un hotel exclusivo para famosos lejos mi amiga me llevó como a las cosas que casi no se ven en turismo me ando otra allá y tienen un lago enorme y se llama Guinness y de ahí sacaron el nombre y el color de la cerveza es como petróleo papá ¿por qué? porque el lago que ellos tienen es negro casi se ve negro negro yo saqué un video de eso ¿y por qué negro? o sea no sería agua transparente no es negra se ve desde arriba y se ve negra y de ahí sacaron la cerveza el color que le dieron a las cervezas más oscura que la indio y sabe como a la barrilito quemada así fea a mí no me gustó perdón por los islandeses pero no me gustó y esa te cuesta baratísima te cuesta bueno ahí en esos países tres euros tres euros y una copa entonces ¿qué tomas? no yo me tomé cerveza pero se llama Carlsberg es cerveza clara me gustó y otra que se llama Kool pero no la pude tomar ahí porque está carísima en Estados Unidos la Budweiser es menos por ejemplo yo que trabajé allá en el bar este era lo doble de una cerveza si la Budweiser te la da en el bar te la daban a tres dólares la corona te valía cinco cincuenta casi lo doble de una Budweiser y déjame les digo que en los supermercados de allá no son como acá que tú quieres nada más me puede chingar una cervecita nada más para no decir ahí te venden todo el pinche cartón de doce doscientos euros ciento sesenta y cinco euros y ahí estaba nuestra hermosa corona pero no casi no la consumen y acá es lo que más consumimos bueno a mí me gusta mucho la corona ellos la guin la corona y la victoria ¿sabes quién es la dueña de eso de grupo modelo la mujer más rica de México arambuzada algo así es su papá fueron los que iniciaron ese grupo son españoles y vinieron aquí y ella por eso pagó los impuestos de sus abuelos sus abuelos su papá y es ahorita la que manda todo la madreca de aquí él es mujer no sepa pero allá tomar es caro o sea tomar yo le tomaba ¿ya mente es alegre? no ¿no? son frío sí de hecho hasta son frío tocan pero bien cero se usa mucho la gaita porque es como el pop es como un bar con música ¿de cuenta? por ejemplo aquí la latinoamericana que son dos, tres chamacos que están con las allá es es parecido con tu y están así como robots sí vi la esera muy seria nadie se levanta a bailar nosotras vaciamos el mes madre y es que por ejemplo aquí en México aquí en México por ejemplo Puebla no es nocturno no y este y por ejemplo de San Luis o de Querétaro para allá ya sea el único que cierran los restaurantes en la noche es lunes y a veces ni los lunes es en la noche a la cena y con música en vivo allá en todos los restaurantes Sinaloa me falló en San Luis en San Luis en San Luis Sinaloa vamos a las seis de la tarde si cenaste qué bueno y si no ya cerraron allá en las cenas las cenas se empiezan fácil después de las siete hasta las dos de la mañana y con música en vivo te llevan mariachi te llevan cantante solitario si es como en el box el bar era para la gente cool de San Luis y siempre había música en vivo había una persona que cantaba muy bonito Sara se llamaba ella cantaba tipo Lupita D'Alessio y cantaba la vida en rosa esa canción me encanta esa todo el mundo se la pedía y estaba Don Paco Don Paco era un viejito que era tipo español allá en el rancho grande allá donde vivía y siempre cantaba su canción Don Paco había otro que cantaba pero nosotros o sea les voy a decir la verdad somos los más alegres los más alegres de todos ya fui a varios países y digo bueno como América Latina mira a México hasta Dubái digo a Qatar a pesar de que fue el peor torneo de los mexicanos pero los mexicanos les valió mal y fueron a divertirse y se iban y en los hoteles ya tenían sus tequilas y todo y aunque los metían al bote todos ellos echando alcohol y se juntaban todos y llevaban sus ocurrencias si son graciosos si no falta quien y ambientales a ver llevar su bocina hasta allá ay si no este trapos viejos que ven ambiente si lo hacen porque crees que cuando está en peligro México de no ir a un mundial México genera a pesar de que somos de una economía no tan fuerte como la de otros países pero el mexicano ¿cómo le hace? va pero va y miles no van cien aparte van muchos de que viven en Estados Unidos y piden sus vacaciones para la fecha del mundial y se van ahorita les va a salir barato porque va a ser aquí ¿dónde va a ser el mundial? aquí en México México Estados Unidos y Canadá ahora qué sorpreso el pinche de Estados Unidos de así no da las visas menos parece que la la inauguración va a ser en el estadio azteca de aquí de México van a ser tres estadios el gigante de acero que es de el de Monterrey el acro que es de Guadalajara y el y el estadio azteca órale México va a jugar en el azteca parece sus tres primeros partidos si sigue ganando si es primero de grupo sigue otro si no lo mueven hasta Estados Unidos si va a ser tres sedes el mundial va a ser aquí en el en el vaya yo pensé que nunca iban a tomar en cuenta esto es el tercer mundial que hace México pero ya se han tardado nadie ha hecho más mundiales que México ¿en serio? nadie eso que estamos por vivos pero sí ese sí no hay que taparlo porque luego se queda como que el el se pone nuestro el salón ah será que tu papá traje jamón de pizza y queso de puerto no tu platito no todo perdón y como quiero más ay mamá ¿qué crees? mamá ¿te acuerdas? ¿quieres más para ser? no ya no quiere té mamá ¿te acuerdas que te dije mamá viste 13 países? no mamá son 14 sí me faltó Singapur Guadalipur ahorita lo estoy viendo ahí mira ya visité papá Pakistán Irán Dubái Francia Afganistán Sri Lanka Malasia Tailandia Singapur Turquía ¿qué otro? Egipto Irlanda Inglaterra ¿Edimburgo? Yedimburgo 14 sí 14 a ver lo bueno ya quedó bien sellado ya ¿para qué no se le pasan los sabores? los sabores ya bueno 14 países pero les quiero decir amigos o sea a mí me gustó mucho Egipto la historia a mí me gusta Egipto los faraones por su historia sí por su historia y las maravillas a mí antes me gustó mucho la historia el río el río frate lo de la teopatra todo eso ay no pero yo no tanto por la teopatra yo quiero ir a chismear no al lugar santo ahí ah del como el que ay no mejor es que mejor es Israel pero pero está está también en Irak en Siria también en por ejemplo en Irak está enterrado creo que Juan el Bautista ahí en Irak es donde está Babilonia no Babilonia ahí está enterrado Juan el Bautista pero qué creen amigos yo quise ir a Irak para lo del tour y que al mexicano no le dan la visa puedes pagarla pero que es muy difícil que entres Siria también tiene muchas cosas de Dios pero es que es muy problema este tiene muchos problemas este entre entre musulmanes de repente llegan los contrarios y ratatatata entonces no te garantizan tu estancia ni en Siria porque en cualquier momento Israel les manda una bomba ponen y vaya y luego casi tienen que hicieron quitar al presidente al-Nasar al-Nasar lo quisieron tumbar y ahí hay mucho conflicto casi está derribado todo en Siria hay mucha yo digo que hasta tierra santa derribar si porque en Siria hay muchos lugares y en Irak casi son dos yo supe papá eso de que Juan el Bautista ves que a él le cortaron la cabeza pues su el tierro está ahí en Egipto pues está lo del monte Sinaí está lo de aunque sea gatas pero si lo subimos son tres horas terminas con los testículos de afuera no importa no importa pero arrastrándome pero llegaría imagínate tierra episodios donde estuvo Oral y que conozcas el pueblito donde vivían eso está padrísimo baja ya estás tú estabas viendo la película de el huerto de los olivos también ah sí estoy viendo la de pero es que son por este son por capítulos no sé cómo se a mí también no cualquiera tiene ese lujo de conocer tú ya conociste Egipto Líbano no se nace con mucha cultura porque Líbano haz de cuenta que es como Palestina y mucho tiempo Líbano estuvo invadido por Israel es más ya le había quitado el terreno así como Palestina entonces no tiene mucha historia Líbano y es moderno porque todo lo anterior todo se lo destruyó Israel ya quedó sí Líbano es como Palestina Palestina es un es un es un y ya cuando uno igual visite Israel Siria y todo así ya no va a haber nada no pues ya ves que los amas están se le pusieron a Sansón con las patadas y pues pobre gente ahorita está sufriendo muy feo porque pues los están masacrando Israel es un masacre pero Israel no sacan a gente de ahí pero Israel sí la saca la ONU lo saca pero desgraciadamente los amas se van a las escuelas se agarran a brazos o x avientan un misil y para que no nos sigan y no nos ataquen van y se refugian en un hospital o se van y se meten en una escuela Israel dice pues ahí están y eso que trata de salvar los menos población pero pues es que también pero es que entre los dos países los ambos son gente inocente pues ya ves que yo no sé qué pasó este irán le mandó un misil a un misil a Pakistán sí estate quieto a Irán a Pakistán yo también no sé por qué y luego Pakistán contestó pero son gente preparada para la guerra sí por ejemplo Irán y bueno Irán también pues ya murió su presidente no sabemos si de veras murió solito pero ahí todos modos lo se lo chingó Estados Unidos pero ahí la Ayatola es el poderoso oye si no el presidente él asume mientras que nombran otro presidente haz de cuenta que como si fuera el religioso de ahí de Irán los humanos todos ellos tienen problemas también mamá Irán no se puede ver con Arabia sabrita no porque Irán son chiquitas y los otros son pues como un indivistas en Irán que son dos ramas del islam si es como este en Siria pues también hay chiquitas y hay de los sunis no los sunis los sunis entonces los Arabia saudita son sunis todos ellos quieren el poder los agarren el que pagar todo es la gente la gente los niños y sobre todo los niños bueno no amigos ya nos vamos porque ya esta plática se ha ganado es madrugada aquí no se les olvide darle like compartir y suscribirse nos vemos en el siguiente video bye bye y adiós pa adiós buenas noches bueno ya robió que vendan yusarán ahora caída que quince es yusarán